Retraso con nuestros vecinos. En Vitoria, todas las comisiones son públicas. Artículo 124 del ROP. Al objeto de posibilitar una mejor información a la ciudadanía sobre la actividad municipal, las sesiones de las comisiones de pleno serán públicas. Esto en Vitoria. Bilbao. Comisiones públicas. Artículo 104 del ROP. Las sesiones de las comisiones serán públicas. En Pamplona, las comisiones son con parte pública grabadas en vídeo y disponibles en la web. Dice así el ROP de Pamplona. En el ejercicio de las funciones resultorias que el pleno les delegué, o en las comparecencias, mociones y declaraciones, procederá el carácter público de las sesiones de la comisión. Parlamento Vasco, igual, sencillamente juntas, igual. En comisión, el gobierno se ha opuesto a esa propuesta. El PNV ha dado su opinión, pero el Partido Socialista no ha dicho nada. Esperemos que aquí esos dos grupos expliquen sus motivaciones en caso de oponerse otra vez a esa propuesta. Expliquen a la ciudadanía por qué se oponen. Y, por último, el PNV y el PP en comisión decían que no había necesario más transparencia. Creemos que la transparencia debería ser una actitud por defecto. No hace falta tener buenas razones para tener más transparencia, sino todo lo contrario. Hace falta aportar buenas razones para negarse a más transparencia. Muchas gracias. Vale, Esquerra Casco, tal de Popul Arrak. E uno, milla, Esquerra Arcateja.